En nuestra casa, en la escuela, en la oficina y en la calle, hay materiales que pasan prácticamente desapercibidos delante de nuestros ojos. Y no obstante, son imprescindibles en numerosas construcciones y aplicaciones. Los Áridos. Minería para la construcción. Los productos mineros conocidos como áridos nos proporcionan viviendas, carreteras o autopistas, aeropuertos, vías de ferrocarril, hospitales, puertos, colegios y cualquier edificación que podamos imaginar. Constituyen la materia prima básica de toda construcción llevada a cabo por la ingeniería humana. En minería se llaman áridos a los materiales granulares, formados por fragmentos de roca y arena, utilizados en la construcción y en diversas aplicaciones industriales. Tienen texturas, composiciones y características diversas, según el tipo de yacimiento y el sitio geológico de donde procedan. Se pueden clasificar genéricamente en Áridos naturales, que son extraídos de los yacimientos geológicos. Áridos artificiales, que son obtenidos como subproductos o residuos de procesos industriales. Y áridos reciclados, que proceden del tratamiento de residuos de construcciones y demoliciones. Arena o árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de las rocas o que se obtiene de la trituración de las mismas, y cuyo tamaño es inferior a los 5 milímetros. Según su granulometría, se puede clasificar en Como las arenas, las gravas son pequeños fragmentos de roca, pero de tamaño mayor a 5 milímetros. Las gravas son el producto de la trituración o machaqueo de las rocas. Las explotaciones mineras, así como la técnica empleada para la extracción de los áridos, varían cuando se tratan de rocas masivas o materiales sin consolidar. Las arenas y gravas sin consolidar son extraídas de los lechos de los ríos antiguos y modernos, siendo la mayor producción de los ríos Paraná y Uruguay. Tenemos dos formas de explotar, dos tipos de canteras. Una es la cantera seca y otra es la cantera húmeda. La cantera seca es la que se encuentra por arriba de la napa friática, que es la primera capa de agua que observamos en la cantera. Bueno, vamos a observar el terreno natural que presenta una capa de 40 centímetros de tierra vegetal, con raíces y lluvias. Eso se extrae y después encontramos el material en bruto, que le llamamos nosotros, que es arena, piedra, grancilla, todo mezclado. Seguimos la explotación de la cantera seca, extrayendo el material con palas cargadoras o retroexcavadoras, cargando sobre camión y llevándola a la planta clasificadora. Después de ahí, baseada, se lava, se clasifica según el tamaño de la piedra. Hay distintas galonometrías, se lava y se acopia. Se saca arena fina, arena gruesa, grancilla, 619, 1030, 35 y ripio para piedra para cimiento, o piedra bola, que le suelen llamar. Después, también eso se saca de la cantera húmeda, que la cantera húmeda es de la napa friática hacia abajo del agua, que hace el mismo proceso, solamente que se extrae, se deja orear, que se escurra un poco y al otro día recién se procesa con el mismo procedimiento que la cantera seca. Nosotros, después de haber extraído el material y quedar las lagunas, aparte de irlas rellenando y tratando de llevarla a una explotación agrícola, también hay lagunas que la estamos utilizando en el día de hoy a enseñanzas de actividades acuáticas y recuperación del hábitat natural de las especies de la zona, que van a haber garza, van a haber animales que tampoco hay veces que no estén en la zona, paran cierta cantidad de tiempo y después van a anidar a otros lugares, pero hacen una estadía de meses acá. Cuando se trata de rocas masivas, la extracción se realiza en canteras. Esta actividad debe transformar la montaña, el material que se ve en la montaña, en los materiales con las medidas que se compran en el comercio. La cual consiste en realizar las voladuras en los terrenos adecuados, primero si el terreno requiere algún destape, si presenta algún destape, habrá que remover ese material con una topadora o elemento similar. Se hace la perforación con perforadoras neumáticas o hidráulicas, es donde luego se colocan los explosivos y se procede a la voladura en sí. Se hacen de tres a cuatro voladuras mensuales, con eso es suficiente para la producción del mes. Una vez realizada la voladura, se carga con excavadoras de carga frontal. Esas excavadoras tienen baldes de tres metros de capacidad y se carga a camiones que los llevan hasta la planta de trituración. La planta de trituración consiste en cuatro etapas, por medio de trituradoras, una mandíbula y tres a cono. Eso logra que el material producto de la voladura se lo vaya achicando adecuadamente y sea clasificado en zarandas con las medidas que requiere el mercado. Los materiales más comunes producidos son 30-50, 19-30, 6-19 y 0-6, en ese orden. Además, esta planta posee otras plantas adicionales para hacerlas más versátiles o para limpieza de materiales o lavados de materiales, como una planta de lavado de materiales, otra para limpieza de los mismos. Los materiales producidos son acopiados en pilas de acopio que caen desde cintas transportadoras, o sea, formados por cintas transportadoras y luego son cargados sobre camiones que los transportan hasta los lugares de utilización. En la industria extractiva se reutiliza todo, no hay desechos y la tierra sobrante en los procesos de molienda es utilizada como base para la recuperación ambiental. Todos los áridos deben cumplir con normas físicas y químicas establecidas de acuerdo con el uso al que se destina. Esto requiere permanentes análisis en los laboratorios. Los áridos se utilizan en todo tipo de construcción y a su vez son materia prima de otros productos utilizados en las mismas, como pueden ser los morteros, que son empleados para unir ladrillos o revestir paredes. Los hormigones, que pueden ser estructurales, como por ejemplo cimientos, vigas y pilares, o en masa, como son los pavimentos. El balasto, que es utilizado para la construcción de vías férreas. Las piedras y los bloques, que son utilizados para la realización de escolleras en los puertos. Las bases, subbases y aglomerados asfálticos, que son los elementos que componen las carreteras, autovías, calles, aparcamientos, pistas, entre otros. Los áridos también tienen muchas aplicaciones para mejorar el medio ambiente. Se utilizan intensivamente para la reducción de la acidez de los suelos, en la filtración de aguas de consumo humano, para el control de procesos erosivos y para la desulfuración en las calderas de centrales térmicas. Los áridos son necesarios para la fabricación de innumerables elementos de la vida cotidiana, como la cerámica, el vidrio, el papel y el plástico. Para construir una vivienda familiar, se necesitan entre 100 y 300 toneladas de áridos. Para realizar un kilómetro de autopista, se necesitan 30.000 toneladas de áridos. Cada persona consume en su vida cerca de 850.000 kilogramos de áridos, más de 10.000 veces su peso, cantidad equivalente a la transportada en 32 camiones. Los áridos son, por lo tanto, básicos e imprescindibles en la construcción de edificaciones, obras civiles e infraestructura de cualquier país, y por ello, un indicador preciso del estado de su economía y de su desarrollo socioeconómico. Las principales provincias productoras de áridos en Argentina son Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. La producción nacional de triturados pétreos ha crecido en el periodo 2003-2007 de 15 millones de toneladas a superar los 23 millones de toneladas anuales, en tanto que la producción de arena y canto rodado ascendió de 17 millones a 22 millones de toneladas anuales. La piedra ha sido y es el material más importante para el desarrollo de la humanidad. Además de tener una gran carga simbólica y emocional, su extraordinaria resistencia a la erosión nos ha facilitado el conocimiento de antiguas civilizaciones. La buena calidad de su envejecimiento nos permite disfrutar de legados artísticos y arquitectónicos magníficos. Los áridos son una materia prima imprescindible en la vida diaria, siendo la más consumida por el ser humano después del agua. La minería nos rodea. Sepamos valorarla y hacer buen uso de ella. La minería nos rodea.